Mañana es el día de nuestro santo patrono Santiago, mañana 25 de julio, aquí en Mendoza es feriado. Y hay como una... a ver, un dicho, ¿no? Un trascendido que dicen que no hay que hacer nada. Nada, no hay que trabajar. No hay que trabajar, no hay que hacer nada. No sé qué idea tienen aquí en el canal. No, no, mañana todo normal. No, mañana todo normal, sí, mañana todo normal. Pero bueno, mañana se celebra nuestro santo patrono, una gran historia, linda historia también, para compartir con todos ustedes. Y obviamente que están las actividades destinadas para homenajearlo. Y una de las tantas actividades es el santo patrono saliendo, la recorrida, la procesión por las calles de Mendoza, para evitar que tiemblen Mendoza. Vamos a escuchar al vocero del arzobispado, el padre Marcelo de Benectis, para que nos cuente un poquito más de cuáles son esas actividades que se van a dar mañana. A la noche empiezan los actos solemnes en honor del patrón Santiago, con las galas en el Teatro Independencia, a las 21 horas. Es una obra que dirige el maestro Fernando Ballesteros, con un gran equipo, y realmente es una obra de muy buen nivel para nuestro teatro Independencia. Y el día del patrono, el 25, a las 8 de la mañana ya empezamos a recibir peregrinos, a las 10 la primera misa, y luego sale el santo patrono. Comienzan los actos artísticos, realmente también muy bien preparados, y el patio de comida, que es muy tradicional en nuestra Mendoza, con la paella que es infaltable, ¿no? Carne a la masa y empanadas, un momento muy agradable para toda la familia, en la peatonal. Y a las 3 de la tarde, en punto, comienza la procesión, por las calles del centro de Mendoza. Luego la misa, que preside Monseñor Dante Braida, y luego siguen los actos artísticos, hasta las 7 de la tarde, que ingresa nuevamente el santo patrono al templo.